Muy bien, ahora sí, vamos a saludarla a esta campeona, ¿no? A quien le han arrebatado este cinturón que le pertenece y también se ganó los otros dos, pero bueno, las cosas de la vida o de la arbitrariedad, ¿no? ¿Cómo te va Celeste? Chuqui Alaniz, que está del otro lado. Hola, ¿qué tal? Robert, bien. La verdad que, bueno, bien y siempre es un placer estar en la Radio Bunker. Sí, bueno, hoy mismo, esta mañana, te tiramos un mensaje para ver la posibilidad de hablar un poco. Yo honestamente, bueno, sé que esta semana seguramente te vas a dedicar a descansar, pero al mismo tiempo teníamos muchas ganas de hablar, de hacer un poco de catarsis también, vos, de nuestro lado también, porque quedamos muy, muy, muy indignados con lo que pasó el sábado. Pero dije, bueno, a ver, ¿por qué no mandarle un mensaje hoy? Después ella decidirá o verá cuándo puede, pero todavía está muy fresco esto. Quizá dejar la entrevista para la semana que viene no correspondía tanto, más allá de que igual lo íbamos a hacer. Pero bueno, por eso agradecemos tu predisposición y, bueno, está bueno escucharte decir acá estamos bien, porque la verdad que los que vivimos la pelea no sé si estamos tan bien, no nos recuperamos todavía. Estamos tratando de explicar lo inexplicable. Sí, la verdad que sí. Cuesta mucho. Yo si bien traté de disimular ese día ahí en el RIN, pero era imposible. Era imposible mi cara de escuchar eso. La verdad que fue muy duro. A ver, Sele. Pero se te notó en la cara, obviamente que se te notó en la cara, por lo menos en lo que se vio por televisión. ¿Cómo reaccionaron Leandro Ledesma y el cordobés Julio César a posteriori? Bueno, hay una imagen que fue tomada en la televisión, que bueno, obviamente estás vos ahí con esa cara de asombro y consternación. Y en un momento Leandro te abraza, después se acerca al cordobés también, que fue un claro reflejo del apoyo. En cierto modo nos representaron a todos porque teníamos ganas de darte un abrazo en ese momento porque no entendíamos... A ver, bueno, esta es una historia larga, la del boxeo o de los y las boxeadoras que tienen que salir al exterior, sobre todo de Estados Unidos. Te habrán contado mucho de esto. Pero no sé si en el momento de terminar la pelea... Obviamente vos te sentías ganadora. Pero ¿no te corrió en algún instante la posibilidad de que te llevaras una sorpresa? Sí, obviamente eso se habló, ¿no?, previo a agarrar la pelea, que era algo que era obvio, ¿no?, que si yo salía a defender el título, ir en busca de otras coronas fuera del país, se podría haber dado eso en caso de que no noqueara. Pero nosotros como equipo nos preparamos tanto en el gimnasio que sabemos lo que queremos, ¿no? Y también queríamos dejar en claro que no solo en casa se pelea, sino que también hay que salir para mostrar en todos lados al mundo de para qué trabajamos, ¿no?, a pesar de que se den estas cosas. Sí. ¿Cómo te sentiste en el combate, propiamente dicho? Te vimos muy bien, te vimos como siempre. Sí. No, la verdad que yo me sentí muy bien abriendo y cerrando los rounds con muchos golpes. No sé si llegaron a ver... Hubo la repercusión de que tiré unos 608 golpes aproximadamente o más, replicándola a mi rival. En todo momento sentí quitarle el protagonismo. Ella lo único que hacía era correr. Sus golpes, obviamente, ella lanzaba, pero no llegaban a hacerme nada. También se notó mucho el estado físico de ambas, ¿no? El mío que terminé saltando en el rincón con aire y podría haber seguido... Seguir peleando tranquilamente. Y el de ella que estaba agotada ya en el segundo o tercer round. Ahí se notó mucho el trabajo que tenemos también nosotros, ¿no? Es que, sobre todo en los primeros asaltos, saliste con un frenesí, con un ritmo y una velocidad... Que, bueno, a nosotros no nos sorprende los que ya te venimos siguiendo. Seguramente muchos se sorprendieron de los que estaban ahí o vieron la pelea y no te conocían. Incluso, bueno, uno estima que Esparza y su equipo te habrán estudiado. Pero, bueno, una cosa es estudiarte en una pantalla, en un video. Y otra cosa es tenerte ahí, ¿no? Enfrentándola. Y, bueno, eso se notó porque en algún momento, en mitad de la pelea, se la notaba ciertamente cansada, incluso en una imagen que ella se va al rincón y se sienta, pero con una señal de cansancio bastante pronunciado. Y, además, algún golpe, ¿no? Porque tuvieron que hacerle alguna curación en el rostro. Sí, sí. Yo de un cruzado la corté. Hubo muchos golpes que le conecté, ¿no? Que la lastimaron. Pero, bueno, no alcanzó, parece. No, porque incluso, bueno, vos dijiste hace un ratito que duplicaste la cantidad de golpes. Es decir, por cada golpe que podía conectar ella, había, no sé, tres o cuatro quizás tuyos. Era una diferencia realmente notoria. Pero, a ver, nosotros sabemos que pueden pasar estas cosas. De hecho, yo recuerdo, bueno, uno siempre lo habla, ¿no? Con gente afina al boxeo. Hace muy poquito, la semana pasada, tuvimos la visita de Florencia. Acá nos engalanó con su presencia Florencia López, estrenando su título de campeona argentina. Un fenómeno, Flor. Sí, la verdad. Y en un momento hablamos de vos, hablamos de la expectativa por tu pelea, que ella te tenía mucha fe, todos te tenían mucha fe, por cierto. No teníamos fe en los jueces. Porque en un momento de la charla le dije, bueno, obviamente esperamos un knockout de Celeste por las dudas. Porque si llegan a las puntuaciones, puede pasar cualquier cosa. Y lamentablemente pasó. Lamentablemente pasó. Uno se informa, obviamente, trata de leer cosas, cuestiones del reglamento de los jueces, o ha entrevistado a jueces de boxeo. Y te explican, ¿no? Sí, se puntúa esto, aquello, lo otro, los golpes bien dados, en fin. Pero, ¿por qué tanta diferencia de criterios entre una tarjeta que da empate, otra que da cuatro puntos para Esparza, y otra que da ocho, que fue una cosa, una locura? Es inexplicable. La verdad que sí, muy alevoso, también. Hay un árbitro que, o sea, no me vio ganar directamente, me vio ganar un round nomás. Claro, un round, sí, sí, tal cual. El 99-91 es nueve rounds para Esparza, uno solo para vos, uno solo. No, 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 es una locura. Ahí te das cuenta de lo que fue, ¿no? De toda esa injusticia. Y, bueno, después ni hablar del tema del arbitraje también. Eso es algo que quiero resaltar, ¿no? También el árbitro, previo a la pelea, va al vestuario, dando su reglamento, que no soportaría ninguna infracción. Pero, por lo visto, se refería a mí porque yo recibí cabezazos, codazos, y nunca le contaron nada a ella. O sea, solo daba advertencias, pero yo recibí codazos y todo, y nunca le descontó. Es más, le llamaba la atención a ella y a mí nunca me llamó la atención. Es como que ella tenía que recurrir a eso para poder aguantar la pelea, porque si no, no podía seguir. Bueno, uno que ha visto peleas de Esparza, quizá no tanto, a ver, cuando sucedieron en el momento o en directo, sino a partir de saber que era tu rival y empezamos a ver sus peleas, estudiarla. Más allá de las cualidades que puede tener, cuando notamos en varios combates que tiene esa costumbre de abrazar, cuando no le sale algo, cosa que hizo en varias oportunidades en este combate, ir al abrazo directamente. Y tuviste que sacártela de encima en varias ocasiones. Sí, eso era algo que teníamos en cuenta, viendo sus peleas, siempre vimos eso. Bueno, yo a ella la vengo estudiando con Leanne, como entrenaba Alejandro Leesma, hace mucho tiempo, ya desde que yo empecé en el profesionalismo, antes de ser campeona del mundo, porque sabíamos que era campeona del mundo, en mi categoría, y que en algún momento me iba a enfrentar. Obviamente era un objetivo, un norte. Exacto. Y bueno, se dio, pero bueno, con este resultado. Sabés que, bueno, acá tengo justamente unas palabras de Esparza sobre vos. A ver, te las leo. Hay elogios, eh. Atención. Pero bueno, quiero ir a otro punto también. Dice, con respecto a vos, era vibrante y tenía mucha energía. Su producción de golpes fue impresionante, lo dice la misma rival. ¿No? Sí, sí, sí. Se notaba, y acá se hincapié en otra cosa, se notaba su falta de experiencia. Tuvo el coraje de quedarse allí conmigo. Esto lo entiendo, no sé, como que duraste los 10 rounds, calculo. Sin embargo, teníamos una estrategia y eso fue lo que nos dio la victoria. A ver, con respecto a la falta de experiencia, si vamos a la cantidad de peleas profesionales, son las mismas, están iguales. ¿Por dónde pasaría tu falta de experiencia, tu falta de rodaje en ir al exterior y tener alguna pelea? Pero ella, ojo, ella peleó siempre ahí en Estados Unidos. Sí, tal cual. Eso es algo que también siempre vimos, ¿no? Que se queda ahí. Y bueno, y yo saliendo, dejen claro de que peleo donde sea, no me tiemblan las piernas para salir a pelear a sus pasas. Porque no necesito que me regalen nada, ¿viste? Claro. Por eso fui en busca de las coronas y arriesgando la mía, ¿no? Aunque bueno, me las arriesgaron y fue fallo injusto. Claro, claro. Alguno me dirá, perdón, Sele, alguno me dirá, pero Esparza fue medalla de bronce en Londres, los Juegos Olímpicos, pero eso es otra cosa. O sea, fue a un Juego Olímpico, logró la medalla, pero bueno, no es ir a otro país como campeona o como retadora. Pero además, a ver, justamente la palabra retadora, vos no fuiste como retadora, porque quien va como retadora o retador en el boxeo masculino es más difícil, porque va de punto por lo general. Tiene que hacer demasiado para ganar la pelea si no lo hace por knockout. Vos ibas como campeona también. Pero no sé si se te respetó ese título. No, la verdad que no, para nada. Al contrario, yo vi una falta de respeto, ¿no? Hacia mí, porque fue una falta de respeto esa tarjeta, después el tema del arbitraje, bueno, y todo, ¿no? También, bueno, ella dijo que yo nunca, que me iba a enfrentar a alguien nunca visto. O sea, lo decía por ella. Y la verdad que fue a la rival que más golpeé en toda mi carrera. Sí. Así que, yo me quedé muy conforme con mi trabajo y con el del equipo. Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, a ver, no me tomé el trabajo de contar tus golpes porque... Porque fue una barbaridad. Como lo he hecho en una pelea, ¿te acordás cuando viniste acá? Sí, es verdad. Una estadística de la cantidad de golpes, pero bueno, esa pelea... Creo que fue con Tamara de Marco, pero bueno, duró menos porque, obviamente, pudiste resolverla antes. Acá era imposible contar la cantidad de golpes. Además, no me detuve a ver la pelea de nuevo tranquilo porque, la verdad que no... Por ahora, en algún momento la veré nuevamente. Pero fue una cantidad de... Bueno, lo dice la misma Esparza, la cantidad de golpes que tiraste fue impresionante. Vos sabés que... A ver, antes de hacer otra pregunta. ¿Cómo están Leandro? ¿Cómo están el cordobés después de esto? No, la verdad que, bueno, ellos también tenían... Ese es ahora, Margo, el mismo que tengo yo, ¿no? Vimos esta falta de respeto hacia todos nosotros, que trabajamos para este sueño. Pero bueno, también apuntar ahora a que se dé esa revancha. Yo creo que se tendría que dar, ¿no? Me la merezco porque hice las cosas bien. Y así que, nada, desde la parte de mi promotora, o repromotion, ella está haciendo las gestiones para la revisión del fallo. Así que, te puede dar una revancha obligatoria. Bueno, ojalá que se dé. Ojalá de verdad. Porque la mereces. Claro. En tu caso particular, bueno, hubo muchos casos también, no se han revisado. Pero, no sé. Esperemos que se dé. Esperemos que se dé. Realmente debería haber una revancha. Como la que tuvo Brian Castaño, por ejemplo, ¿no? Cuando peleó con Charlo. Claro. Que ganó la pelea, le dieron empate. Bueno, pudieron hacer la revancha, ¿no? Posteriormente, un año después. Después, luego no supo aprovechar Castaño esa otra oportunidad, porque no llegó bien preparado. Lo tuyo es diferente. Porque sabemos que cuando se dé, vas a estar 10 puntos. De eso, no tenemos ninguna duda. Sí, no, obvio, obvio. Y encima, yo siento que no dejé dudas tampoco. Pero bueno, para los jueces sí. Porque no solo me sentí así yo, sino también después, al bajar el ring. Al escuchar el abucheo en el fallo, ya dije, bueno, no soy la única que piensa que se notó ganadora, ¿no? Después al bajar del ring, la gente me venía a felicitar. No me dejaban caminar para pedirme fotos. Estaban en lo que sea conmigo. Bueno, y yo feliz por ese cariño y reconocimiento, ¿no? Y después también ver toda la gente de acá, de todo el mundo, que piensa y vio lo mismo que vimos nosotros. Claro, bueno, sabemos cómo sos y cómo sos con la gente, acá o allá. Obviamente, por lo general, siempre te vemos ganadora y después de las peleas se quieren sacar fotos con vos. En fin, te piden alguna firma y estás con una sonrisa post-triunfo. Esta vez fue diferente, ¿no? Pero bueno, no te vas a ir a encerrar al camarín. No, no. Más allá que, bueno, lo que se notó en la tele de mi cara, de que no la pude disimular, es como que bajé del ring con los ojos, con los lágrimas, pero después de haber ese reconocimiento de la gente, es como que eso me llenó un poco más, ¿no? Que fue al volver acá, también a Argentina, ver todo lo que es, que se habló en el periodismo, en todos lados, me fue como llenando cada vez más. Sí, yo me tomé el trabajo, bueno, de ver cada... Empecé a buscar cada página dedicada al boxeo, que hable de la pelea, y todos los titulares hablaban de robo, de fallo vergonzoso. No hubo uno solo que dudara de esa cuestión. Esto por un lado. Y por otro lado, es emocionante también ver en tus redes, en tus historias de Instagram, por ejemplo, el apoyo de la gente, ¿no? Compartiendo sus historias y mandándote todo el aliento. Sí, eso es lo que más resalto, ¿no? Ese apoyo que tengo de la gente. Que lo tengo siempre, ¿no? En las buenas y en las malas, así. Por lo general son buenas, Cele. Sí, lo obvio. Por lo general siempre son buenas. Esta es la mala, y acá se notó creo que mucho más. Sí, tal cual. Porque, a ver, otras peleas que has ganado cuando fuiste campeona del mundo, cuando defendiste, hiciste la primera defensa, yo veía las historias, y no eran en tanta cantidad como ahora, en la mala, ¿no? O sea, la gente mostraba su indignación también. Sí, la verdad que se notó muchísimo más, ¿no? Por eso digo, el mundo entero vio lo que fue esa pelea, así que, ¿qué más que eso? Yo, como vi una publicación que hicieron y pusieron mi foto campeona de la gente, me quedo con eso, la verdad que me quedo con eso, y bueno, y ojalá que se me dé esa revancha para poder ir en busca de lo que es mío, porque es mío eso. Seguro. Bueno, se dice que Esparza, el objetivo de ella es pelear con la campeona de la FIP, ¿no? Con Arely Monsigno, que bueno, dicho sea de paso, le ganó el título a alguien que vos estabas buscando en su momento, ¿no? A Yudica, a Leonela Yudica, en un fallo polémico también. Bien, este, pero bueno, digo, ese es el objetivo, apuntarán hacia ahí, del lado de ellos, vos y tu equipo y tu gente van a buscar la revancha, ¿vos creés que ella querrá darte la revancha en algún momento, ahora que te conoce, que sabe lo que sos en el ring? Bueno, yo creo que de parte de ella no, así mismo ese día fue al vestuario ella a pedirme una foto y le dijimos de la revancha, César le dijo de la revancha y ella dijo que ella lo que necesita ahora es ir por el título que tiene Monsigno, así que ahí ya no dio a entender que no nos daría la revancha. Claro, claro. Pero por eso... No por lo menos en lo inmediato, ¿no? Digo, primero querrán hacer esa pelea, después se verá. Claro. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, por eso lo que es mi promotora hizo todo lo que es las gestiones para, bueno, ir por las organizaciones, ¿no? Pedir la revancha a lo que es las organizaciones de los títulos. Bueno, Sele, sabemos que en tu carrera profesional, bueno, seguimos todos tus números, ahora estás 14-1, ese uno es doloroso, entre comillas, ¿viste? Porque en realidad la ganaste la pelea. Pero, a ver, en algún momento nos contaste también de tu carrera amateur, que habías hecho un montón de peleas. ¿Tuviste alguna derrota? ¿Te pasó alguna jornada así de amargura como boxeador amateur? Sí, me pasó muchas veces también, que la primera vez que me pasó, la verdad es que me puse a llorar muy mal, porque bueno, era la primera vez, ¿no? Que no había perdido, la había ganado, pero vejísimos también, y me pasó lo mismo. Obviamente no había nada en juego como ahora, pero sí, sí me pasó muchas veces en amateur. Claro, claro, obviamente. Bueno, plena época de aprendizaje, por supuesto. Pero, vos sabés que, volviendo a este tema de las puntuaciones, obviamente, es como que está más marcado el tema si tenés que ir a combatir a Estados Unidos, como en este caso, pero también puede pasar acá, digo, con los jueces argentinos. O sea, a veces hay sorpresas, ¿no? Yo recuerdo, a ver, me viene a la mente la pelea de Florencia López con Carolina Ferrari, no la última que le ganó, pero clarísimamente, Florencia. Una cátedra, digo. Magnífica pelea. Pero la que hicieron en Plaza Buján, en enero, ¿te acordás? Que fue la primera, bueno, también la gana por puntos Florencia. La ganó bien, más allá de que, bueno, tuvo esa sorpresa en el primer round, cae, ¿no? Producto de un golpe. Pero después pudo remontar la pelea, estuvo muy serena, nunca perdió la calma. Bueno, Florencia pelea siempre así, ¿no? Bueno, este, ya la conocemos. La cuestión es que van a las tarjetas después de 10 rounds, y bueno, ganó Florencia. El tema es que dos tarjetas le dieron 96-93 para ella, y la otra tarjeta da 96-93 para Ferrari. Digo, o sea, vos fijate que, también cómo fueron diferentes los puntos de vista, y por tres puntos una, y por tres puntos la otra, y tal vez si otra tarjeta le hubiera dado otra victoria a Ferrari, bueno, hubiera cambiado el tema, el destino para Flor. Digo, pasa en todos lados, acá también a veces. Sí, no, obviamente, eso es algo que se ve mucho, ¿no? Pero, bueno, yo, como siempre digo, ¿no? Es como que una cosa es verlo y otra cosa es que te pase, la verdad que no lo podía creer. Más allá que vi muchísimos fallos así injustos, pero bueno, vivirlo es totalmente distinto. Vos sabés que, y acá investigando muchas cosas, encontré algo, estaba buscando sobre los jueces de esta pelea, viste, algún antecedente, un poco turio, raro. Encontré una cosa, 26 de marzo de este año, acusan a jueces de robarle la pelea al mexicano José Velázquez, ante Chris Colbert, estadounidense. Esto fue en Las Vegas, uno de los jueces fue justamente quien dio empate el sábado. Estoy hablando de Lisa Ciampa. Pero bueno, por lo menos fue la única que no te vio perdedora dentro de los jueces. Pero tuvo algún problemita de algún fallo extraño. Sí, sí, bueno, hoy justamente tuve una entrevista de México y también representaban lo mismo de los antecedentes de los jueces y también, bueno, de lo que es Esparza, ¿no? De que no solo conmigo le pasó, sino que a varias que pelearon con ella también le robaron. Es como que siempre sale beneficiada, pero bueno, también es porque siempre pelea en casa, nunca sale de ahí. Porque te puedo asegurar que si yo la... O sea, le dicen para que venga a pelear acá, no vendría, no vendría ella de ahí. Claro, claro. O cualquier otro lugar que no sea su casa. Sí, 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 sí. Claro, bueno, alguno en las redes sociales decía venite a Luna Park, Esparza. O el mismo relator de boxeo de primera, Martín Perazo, después de la playa, porque estaban indignados con el fallo, con Silvana Carcetti. Decía venite al ferro de verlo, Esparza. Y otra va a ser la historia. Pero bueno, eso mismo que te comenté hace un ratito, de Esparza diciendo, bueno, la falta de experiencia de tu parte. Los números son iguales. 14-1 quedaron ahora en el profesionalismo. O sea, son exactamente los mismos los números. O sea, no estamos hablando de... Esparza habla de tu falta de experiencia como si ella tuviera 40 peleas como profesional. Y no es así. Ahora bien, a la inversa, si la peleas fuera en el Luna Park, por ejemplo, no correspondería que vos dijeras que tenés más experiencia que ella, teniendo los mismos números. O sea, simplemente que ella viajó para acá. A ver, bueno, hablando de experiencias, fue tu primera experiencia, obviamente, en el exterior, allá en San Antonio, Texas. ¿Cuántos días estuviste en concreto? Y estuve cuatro días, cinco días, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado que la pelea, en seis días, porque el domingo me volví. Tuviste oportunidad de recorrer algo. Lo que es alrededor. Está bien. Que había un lugar lindo, pero ahí nomás, sí, esa partecita nomás, porque, bueno, mucho no pudimos, porque obviamente tenía que descansar, entrenarnos, y también tuve muchos estudios, era como que andaba de acá para allá, pero no pude recorrer mucho. Donde estuve era muy lindo, la verdad que es muy lindo. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, que decía que, bueno, que ayer ya nos vimos con la chujita, la verdad que nos... Yo hablábamos todos los días, nos mandábamos fotos, y ella, lo primero que me mandó cuando terminó la pelea, bueno, que me había visto, también estaba en todo, pero me puso como que... a disfrutar. Lo notó ella, y fue así, tal cual, lo disfruté mucho, disfruté cada momento. Y demostré que no era la chuquia al anís, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, imagino que, bueno, más allá de estas notas que vas a dar en esta semana, porque te van a bombardear con eso, en cierto modo, no queríamos molestarte, pero en un momento dije, sí, no, bueno, esta es la semana en concreto para hablar, bueno, y dada la confianza, también sabíamos que nos ibas a dar un lugarcito para poder hablar de la pelea, para hacer un poco de análisis, si es que se puede, el resultado es inanalizable, es inexplicable, pero bueno, bien valía analizar tu performance, cómo te sentiste a lo largo del combate, te hemos visto muy bien, como lo he dicho hace un rato, pero bueno, lo principal era saber cómo te sentías vos dentro del cuadrilátero. Intuyo que, bueno, esta semana y unos días más te dedicarás a descansar, ¿no? Y después, ¿cuándo volverías al entrenamiento? Y la idea es mínimo tomarme unos 15 días y después, bueno, entrenar y a seguir apuntando, ¿no?, a más metas. Bueno, ahí este, no sé si se cortó la comunicación, bueno, ya vamos a estar... Ah, ahí la tenemos, por el momento se nos va, por el momento se nos va, este, creo que son los jueces que nos están cortando por el momento la comunicación. Les mandamos un gran saludo, un gran cariño desde aquí, ¿eh? Bueno, Sele, este, agradecerte como siempre por estos, por estos minutitos. Sí, también de mi parte agradecerle a ustedes este espacio, gracias por estar siempre haciendo la guanda a toda la gente, a los medios, a todos. Muy bien, Sele, este, te mandamos un gran abrazo, se nos está cortando por momentos la comunicación, pero bueno, ya lo más importante, lo más jugoso de la entrevista ya lo hemos tenido, así que bueno, abrazo grande y bueno, a ver, la última, obviamente que esperás una revancha con ella, más que con otra rival, pero en caso de que pasen los meses y esto se enfríe, ¿qué estarás haciendo? ¿alguna otra pelea en el medio? Sí, sí, me gustaría pelear acá en Argentina con todo mi público. ¡Gracias! ¡Gracias!